Vuelve a cantar el joyullo, después de un año sin sueño Vuelve a renacer el grisomarrón de la chacarera El hombre americano, corazón en la batalla Se venió de abrazos fuertes de parte y de madrugada Soy latino de Navarro, de Guevara y dictadores Me quebran sin cordillera, de exiliados y cantores La cadena del destino, la sumarte es mi vecino Esta cosa que me lleva, se trato por los caminos Yo no sabía, yo ya puedo el caminante Que al descanso del camino, sabía escuchar las palabras Que no conoce ni olvido Tengo una mujer de suerte, navegando en dinosaurios Tengo una mujer de greda, se despierta en la mañana Cinco siglos de silencio, pero si yo da una rata Esta paja mamá, no es que el siguiente no es la esperanza La cadena del destino, la sumarte es mi vecino Esta cosa que me lleva, se trato por los caminos La cadena del destino, la suerte es mi accordingly Gracias.